Nos vamos a poner en contacto con el periodista Roberto Olivales, periodista de San Juan. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo enorme a través del Canal 13 de Río Cuarto para toda la provincia de Córdoba. Bueno, es un gusto realmente tenerte aquí en Argentina Noticias. Y queremos que nos cuentes qué pasó realmente con la detención de este sujeto que se encontraba allí armado, muy cerca del lugar donde posteriormente se desarrolló el acto. Todo se llevaba con total normalidad. Nosotros ya estábamos ubicados en el sector donde está predispuesto para la prensa, que se le denomina el correalito, ¿verdad? Y allí nos dejaba la información de colegas, estábamos muy cerca también de la policía de San Juan, y nos informan que había habido un acto de violencia. Entonces empezamos a indagar rápidamente y la Secretaría de Estado y Seguridad de la provincia de San Juan nos informó que durante el operativo de seguridad por la visita del presidente Javier Milei, un grupo de apoyo motorizado, denominado acá en la provincia de San Juan, el grupo GAM, que depende de la policía de la provincia, detuvo a un hombre con un arma de fuego cargada en un control a través de un detector de metales, que realmente nos hicieron a todos ese control para ver si llevábamos algún elemento contundente o además inclusive hasta un manujo de llave. Este hombre se puso nervioso porque tenía que hacerlo cuando en el palpado, por supuesto respetando la intimidad del ciudadano, pero se puso nervioso cuando le tocan un bulto extraño entre la ropa. Allí llevaba envuelto una pistola 9mm, un arma de guerra. Él es ex policía de la Fuerza Nacional, es ex policía de la Federal, retirado, y fue inmediatamente demorado por la Fuerza de Seguridad en la Comisaría Segunda, acá de Concepción, de la capital sanjuanina. Esto pasó a través de Cuatro Pani, que es el fiscal general de la provincia de San Juan, ya a instancias nacionales. Entonces esto fue lo que sucedió a minutos, que había llegado el presidente de la nación a la provincia de San Juan Jorge. Roberto, ¿en algún momento este hombre explicó por qué motivo tenía el arma? No, no, en ningún momento explicó, solamente tampoco hizo ningún tipo de declaración ante esta tentativa de magnicidio. El Ministerio Público derivó el caso inmediatamente a la parte federal, así informó los fiscales Eduardo Cuatro Pani, como te había anticipado, quien aseguró, frente a la sospecha, optaron por repetir la causa al Fuerzo Federal por el temor de presunto delito e investigación. Yo tengo entendido que, de todos modos, los policías retirados no pierden su condición de policía y son los únicos autorizados a aportar el armamento reglamentario. No obstante, también tengo entendido que esta persona no tenía la documentación correspondiente. Si bien él dijo que, después constató que tenía permiso para aportar el arma, pero no lo llevaba consigo, pero, digamos, a 150.000, donde sabemos cómo el clima social, lamentablemente en toda la República Argentina y no escapa la provincia de San Juan, está un poco desobservado, se temió por esto, por un presunto. Esto seguramente ya la justicia va a derivar y nos va a indagar un poco más, va a profundizar sobre el por qué llevaba esta arma y qué intenciones tenía. Pero, a 150 metros de lo que es la casa natal de Domingo Pocosco, con un arma cargada y, por lo menos sospecha, dijo, y Nora, cuando expuso, no dijo él, tengo un arma, claro, la llevaba a escondida. Eso fue lo que alarmó a la policía de San Juan. Es que no deje de ser llamativo justamente eso. Además, se supone que, si es un policía retirado, debe saber que, para trasladar el arma, debería llevar, desde luego, aquello que le permita directamente identificarse como un exintegrante de la fuerza policial. Y, fundamentalmente, con la presencia del presidente de la nación. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Roberto, cambiamos de tema. A ver, contanos qué impacto ha tenido la presentación y la visita de Javier Milei allí en la ciudad de San Juan y presentación de este plan de alfabetización. El plan cayó muy bien. La palabra del presidente, el de tener capacitación e incentivar a los docentes, esto cayó bien. El de mejorar la educación a los chicos cayó muy bien en la provincia de San Juan. Se esperaba otra cosa, por supuesto. No tocó otros temas como coparticipación, ni la falta de recursos que no están enviando a la provincia para medicamentos oncológicos. Solamente trató el tema de la educación. Por ello, con esa vista, con ese asterisco, quedó bien parado la visita del presidente de la nación a la provincia de San Juan. De todos modos, en los alrededores, para ubicarlo geográficamente, calle Libertadores, donde está Libertadores y Sarmiento, donde está la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, hubo unas tres, cuatro cuadras de la plaza Narciso de la Prida. Allí se reunieron muchos manifestantes reclamando por estos temas que te decía recién. El aumento del colectivo, la falta de dinero que están enviando para la obra social provincia y para un sector de remedios oncológicos. Hubo más de un centenar reclamando, pero contenido por la policía de San Juan. No hubo mayor desmane con ese tema. Bien, perfecto. Roberto Olivales, te agradezco realmente por ese contacto. Ha sido muy amable de su parte. Y no sé si hay algo más que tal vez nos puedas contar de esta visita, por cierto, acotada del presidente y demás integrantes del gabinete, porque ¿cuánto tiempo estuvo allí en San Juan? Lo que duró el acto terminó su discurso y inmediatamente, en diez minutos, ya estaba en el Aeropuerto Internacional Domingo Fontino-Sermiento para volver a Capital. Sí fue acompañado por Adorni, estuvo también la ministra de Capital Humano, Sandra... Petovelo, Sandra Petovelo. Exacto. Petovelo, exactamente. Vimos también a Karina Milay. Estuvo Karina Milay. Karina Milay estuvo desde ayer acá. ¿Cuál fue el motivo? Esto es interesante a lo mejor. Porque acá hay un solo representante de la Libertad Avanza, que es el diputado José Perú. Pero hay grupos interesados en ser parte, pero no le abren la puerta. Entonces, ayer hubo algunos conflictos acá, entre una representante de la Libertad Avanza y un simpatizante, porque ni siquiera es dirigente de algún grupo, pero se han formado un grupo de partidos en formación que quieren apoyar a la Libertad Avanza, pero hasta el momento no han tenido la posibilidad de ingresar. No tienen la venia de quienes comandan, que son los hermanos Milay, presidenta, presidente y hermano. Algo que nos sorprende, porque incluso esto también ocurrió antes de las elecciones, cuando en el interior del país se realizaba alguna elección o cuando tal vez algunos candidatos querían de alguna manera mostrarse cercanos al entorno presidencial o de quien hoy gobierna el país, los rechazaba realmente. Bueno, es llamativo lo que nos contás, pero bueno, esto ya viene ocurriendo. Habría que ver, ¿no?, por qué motivo adoptan esta postura. Bien. Exactamente. Muy lineal, como se dice acá, muy curiosamente, vinieron a enderezar la fila de los patitos para ver cómo se va a trabajar en vista de las próximas elecciones intermediarias para el año próximo. Bien. Roberto Olivales, te agradezco realmente por este contacto. Ha sido muy amable de tu parte. Jorge, un placer, como siempre, a su disposición. Un gran abrazo. Hasta pronto. Abrazo grande.